... riqueza cultural increíble, unas personas llenas de alegría y solidaridad. Colombia en este momento es en un punto crítico y muy importante en toda su historia. Estamos logrando liderar diferentes escenarios a nivel mundial. Entonces invito a todas las personas presentes a que por favor visiten mi país porque el único riesgo es que se quieran mirar. Allá nos vemos, me avisen cuando vayan y después la van a pasar tenis horas. Gracias. Gracias.